Estos tipos estén presos, a mí no me sirve que los trasladen, no me sirve que los sancionen, porque si nosotros te la damos a un policía le estamos tirando el violento a otro pueblo que va a matar a un chico en otro pueblo. Nosotros necesitamos que esa gente que es violenta y todos los violentos, no dos o tres, nunca más pueda tener un uniforme, nunca más, y si tiene que ir preso que vaya. Entonces, por favor, no aflujemos de esta lucha porque el único apoyo por las amenazas de muerte que tenemos en mi familia son ustedes. Así que les agradezco mucho y bueno, gracias a todos.